Ángela María Rubio Mejía, Secretaria de Desarrollo Social y Político del municipio de Pereira. Cuéntenos por favor, ¿qué balance le deja la presentación, la socialización del tema de políticas públicas de discapacidad en el Consejo Municipal? Bueno, el día de hoy hemos traído en el primer debate la política pública para personas en condición de discapacidad. Hemos socializado el diagnóstico previo para llevar a cabo cada una de las acciones y la competencia correspondiente para cada secretaría. Traemos acciones que van enfocadas para la Secretaría de Infraestructura, para Movilidad, para Educación, para Salud, para la Secretaría de Desarrollo Social y Político. Tenemos un tema pendiente que lo llevaremos a un análisis relacionado con la nueva ley de cuidadores, la cual será también incluida como una de las acciones para esta política pública, la cual tendrá una vigencia de 10 años. ¿Tuvo buena recitida por parte del Consejo Municipal esta propuesta, esta socialización? Claro que sí, fue muy positivo este debate porque, dado las conclusiones que han salido del mismo, es agregar la parte de la ley para cuidadores. Algunos seguidores se preguntan por qué se presenta tan tarde en la administración esta socialización del proyecto de acuerdo de ley de discapacidad. ¿Por qué es importante? Porque nosotros somos una secretaría incluyente que tenemos que trabajar para las necesidades de toda la población en general y asimismo adaptarnos a las necesidades de la población en condición de discapacidad. ¿Se alcanza el tiempo para que se apruebe este proyecto de acuerdo? Sí, nos va a alcanzar el tiempo porque va a quedar como actividades, con una de las secretarías será la responsable, en este caso sería la secretaría de planeación para liderar todo el tema de los cuidadores y tendrá un plan de acción también adicional en cada una de las acciones que tiene la misma ley. Gracias.